¡Muy bien! He llegado abajo. Vale. Según la señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? No. Todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien. Yo seguiré corriente abajo. Recibido. Tenme informado. Desde luego. Eh, según mi reloj, te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Estaré Ты unerroel. Tite bee mucho. Estaré bien. Empeñando la Attorneyinte. Tiene la patio que no lo vieres. Todavía no diso. Tiene la cuzigo. Quiero decir que el otro día está pequeño. Quiero decir, tenía co2. Tiene la cámara. Cu2. Los pey. Tiene una cámara. Eh, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sinóxido, de su color. Quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. Eh, ¿qué murmuras? Lo siento. Parece un trozo de nuestro camión. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? Está baqueteado, pero intacto. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Veo la carga. Parece que están casi todas las cajas. ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo. Espera. Vale. Allá vamos. Buenos días, chicos. Estoy dentro. Parece que la mayoría sigue bien amarrada. Mira, tenemos una, dos, tres... Vale. Por lo que cuento, nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca, ya verás. Encontré una. ¡Ay, joder! La caja está atrapada bajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. Ja, ja. Sí. Encontré la otra caja. Una menos. Falta la otra. Métela en el camión. Ya casi hemos llegado. Bien. Nos vemos pronto. Vale. Esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. Bajando. Vale. Está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale. Tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Sí. Muy bien. Uno ya está. Vale. Estate atento al oxígeno. Está bien. Y ya van dos. Vale. Camión asegurado. Todo listo. Muy bien. Apártate. Vamos a izarlo. Cuando quieras. Y arriba. Bien. Bien. ¿Es suficiente? Sí. Te sobra. Pero no me lo tires encima. Ja, ja, ja. No prometo nada. Vale. Tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. Vamos, vamos. Ahí tienes. Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. No, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. No, no sobra. Gracias por ver el video. 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 Venga, a ver qué nos has traído. Gracias por ver el video. Sí, bueno. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún la invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Ah, como quieras. Como quieras. Eh, buen trabajo. Gracias. Cobre. Eh, eh, Nate. Nate, espera. Eh, ¿qué haces aquí? Ah. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. Eh, el barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que, eh, mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo, tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. ¡El barco es nuestro! Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quién es? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Cabrito. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros.